Con el compromiso de garantizar a la ciudadanía el ejercicio de su derecho a sufragio efectivo, libre, secreto e informado, el Instituto Nacional Electoral instaló sus cinco consejos distritales en Yucatán. Ante la presencia de integrantes del Consejo Local Electoral encabezados por el presidente Fernando Balmes Pérez, así como de representantes de 11 partidos políticos, con registro nacional, los consejeros distritales asumieron el reto de impulsar el compromiso ciudadano de acudir a las urnas. Los consejeros distritales coincidieron en que serán tiempos complicados, pero lo importante es garantizar la democracia del país. Además, se le dieron que el instituto está capacitado y cuenta con grandes herramientas para la próxima contienda electoral. En este marco, asumieron el cargo como nuevas consejeras y consejeros propietarios para procesos 2020-2021 y 2023-2024, Carlos Alberto Sierra Sozal, en el Distrito 2 del Consejo Distrital Federal, con cabecera en progreso, así como María del Carmen Valdan Díaz y Astrid Arjona Pereira como consejeras propietarias del Distrito 3, con cabecera en Mérida, además de Damián Iván, Eguan Ávila, en el Distrito 4, Consejo Distrital. Notivision.